Último bloque amigos de Desayunos Informales, 9.44 de la mañana, estamos en vivo en la tele y vamos a hablar en los próximos minutos sobre nuevas certificaciones para determinados productos de manera de brindar tranquilidad a los consumidores, Leo. Sí, porque el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca va a comenzar a certificar los productos orgánicos, tanto importados como nacionales. A partir de ahora, el Ministerio dará garantías a los consumidores a través de sellos que van a identificar los productos que tengan las condiciones para ser considerados orgánicos. Para hablar de este tema, recibimos a nuestro próximo invitado, Nicolás Chiesa, Director Nacional de la Granja, bienvenido. No, un gusto acompañarte. Gracias por haberme. Bienvenido. ¿Cómo va a ser esto que el consumidor va a tener la certeza absoluta de que un producto es orgánico o no? Por un sello. Bueno, a ver, esto surge... A ver, la producción orgánica en Uruguay es histórica, tiene muchos años, viene de un trabajo de muchos productores, asociaciones de productores. Esto no estamos inventando la producción orgánica aquí en Uruguay. Aquí lo que queremos es darle más garantías a los productores que están convencidos de producir de esta forma y a los consumidores que muchas veces pagan un diferencial por este tipo de producto. Entonces, a través de un cambio en la rendición de cuentas del año pasado, un artículo que fue votado por unanimidad en el Parlamento, es que se amplían las competencias al Ministerio de Ganadería para la certificación de todo este tipo de producciones, tanto de producción orgánica como producción integrada, a las distintas unidades ejecutoras del Ministerio. Se amplían además. ¿Por qué? Porque vamos a poder certificar tanto los productos de origen vegetal como de origen animal. Y todo lo que implica eso. Origen animal, te estoy hablando, el dulce de leche, los quesos. Entonces, el Ministerio lo que va a hacer es fijar, fija un estándar, que eso también es importante, que fue una decisión política del Ministerio, decir, señores, aquí en Uruguay cuando alguien consuma algo que es orgánico, estamos igualando la vara a lo que es el nivel internacional. Es decir, un orgánico aquí es un orgánico en Europa, un orgánico en Estados Unidos, un orgánico en el mundo. Un orgánico a nivel vegetal es un vegetal cultivado sin requerir productos químicos, fitosanitarios, agroquímicos. Eso es una de las patas. A ver, porque para el dulce de leche me perdí, que es un dulce de leche orgánico. Entonces, huevos orgánicos. No tiene por qué ser orgánico es cumplir determinados requisitos. Un orgánico vegetal implica no el uso de productos de síntesis, no uso de productos genéticamente modificados, no uso de, por ejemplo, abonos que provengan de producciones intensivas. Entonces, por ejemplo, utilizar abono de gallina que viene de producciones intensivas no se podría estar utilizando. Entonces, está todo regulado qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Entonces, y lo mismo pasa en la producción, te diría de huevo. Entonces, bueno, las gallinas no se deberían poder alimentar con maíz transgénico o utilizar tipos de productos que modifiquen. Entonces, es dar garantías. Las condiciones en las que están. En cómo se producen las gallinas. Pueden producir enjauladas. Necesitan no estar alutinadas en un lugar. Entonces, está todo normado para producir. Y lo mismo en los procesos industriales. Una salsa de tomate. Bueno, ¿qué se puede usar? Que todos los componentes, salvo el agua, después todos los componentes que tengan esos tipos de productos sean orgánicos para finalmente tener el sello de orgánico. El dulce de leche es lo mismo. Que la producción de la leche de la vaca, que en la producción donde se produce ese insumo principal, también lo sea. El azúcar, que se le agrega el dulce de leche, también sea orgánico. Porque muchas veces lo que pasaba, no, se usa un componente, pero el resto no lo son. Entonces, eso es lo que queremos garantizar con esta forma de producir. Con este decreto se cambia el marco regulatorio para eso. Se actualiza todo el marco regulatorio anterior. Y lo que es, es un proceso que, bueno, en definitiva, el Ministerio en esta primera etapa, además, va a certificar. En definitiva, los productores, nuestros técnicos van a ser los que van a tildar sin costo para los productores. Queremos que realmente los productores se sumen a esta forma de producción. Uruguay tiene una demanda insatisfecha de productos orgánicos. Y el mundo tiene una demanda insatisfecha. Hoy hablaba, los otros días del agua con industrial. Mirá, si tuviera tomate para hacer salsa, puedo vender más aquí, pero puedo exportar. Entonces, y muchas veces estamos complicados que el tomate aquí sobra en Uruguay, pero está faltando el tomate orgánico. Entonces, esas son las cosas que queremos ayudar para apuntalar en especial la producción granjera. ¿Hasta hoy qué era lo que ocurría? ¿Cualquier productor podía entender que su producto era orgánico y así lo rotulaba y no había nadie que controlara eso? ¿O sí había algún tipo de control? Había, hasta la fecha, las competencias solamente eran para productos vegetales, en una dirección que era servicios agrícolas. Había una organización civil que también tuvo el sello en forma provisoria durante un año, entre 2015 y 2016. Luego nunca lo renovó. Y bueno, siguió funcionando de esta forma, pero nunca hubo un sello oficial. Ahora hay un sello que lo importante es que el consumidor lo reconozca, lo encuentre, para productos orgánicos, para la transición orgánica. Alguien cuando empieza a decir, quiero producir orgánico, no es de la noche a la mañana. Lleva dos, tres años en función de las producciones. Entonces, va a tener también ese sello. Los productos importados lo estamos controlando y regulando de vuelta en el ministerio. Cuando ahí importa el café, la yerba, que dice que es orgánico y vale más, también realmente lo sea. Entonces, controlamos que el certificado de origen coincida con el lote, que realmente, que antes esto no estaba pasando. A veces podía decir un paquete que era orgánico y de dudosa procedencia. ¿Y se han registrado engaños al público? Si había cosas que se venían como orgánicas y no lo eran. Y podría suceder. Y este decreto es bien claro en eso de que tú decís el engaño, de no utilizar los prefijos. Porque antes, hasta ahora, se le ponían eco tomate o eco huevo, que no eran producción orgánica o ecológica o biológica, que en definitiva son sinónimos. Pero daba esa idea. Daba la señal. Entonces, no se van a poder más usar los prefijos eco, bio, para tipos de producciones que no estén certificadas y no sean bajo esta norma. ¿Esto no debería tener un costo extra para el consumidor? No, al contrario. Usted dijo que no tiene costo. Los productos orgánicos son más caros de por sí. De por sí. ¿Por qué? Porque generalmente producir bajo esta forma al productor tiene un costo adicional. Porque además les produce menos, generalmente tiene un menor rendimiento. Entonces, hay un acuerdo entre el productor y el consumidor que va a decir, yo lo valoro y lo consumo más, y lo pago más. Y bueno, esto es lo que queremos ayudar a darle garantías a todas las partes. Aquellos productores que hacen las cosas bien, que cumplen las normas, y aquellos consumidores que, bueno, cuando pagan y pagan un diferencial, realmente lo sean. Entonces, esa es la forma que queremos ayudar a todas las partes. Y muchas veces en productos, como por ejemplo a veces la miel, la miel también la tenemos, que a veces es orgánica, no, bueno, la miel orgánica no puede tener, por ejemplo, productos polentragénicos. Entonces, hay ciertas zonas del país que se puede producir y la podemos diferenciar. Bueno, eso como ministerio, como dirección de la granja, lo vamos a poder también certificar. Entonces, es darle más garantía e información al consumidor. Me quedó una duda respecto a, por ejemplo, las importaciones de productos orgánicos. Lo que se hace acá es chequear que la agencia que otorga un certificado análogo en otro país tenga los mismos requisitos que Uruguay, o en realidad el producto que se importa, se analiza ese producto para chequear que sea efectivamente orgánico. Se chequea, el importador tiene que presentar toda la documentación de lo que va a importar, desde el lote, los kilos, que cuadre específicamente, y se chequea que a nivel análogo en otro país el certificado sea válido, que no sea apócrifo y cumplan las normas de lo que es el nivel orgánico internacional, también que cumpla con nuestro estándar. Y para exportar me imagino que es igual. Para exportar es igual, pero siempre para exportar el que fija las reglas de juego es el que compra. Entonces, hoy en Uruguay se producen más de 2 millones de hectáreas bajo producción orgánica, que no están reguladas por nosotros, porque en definitiva lo que hacen es cumplir las normas de la Unión Europea. Entonces el sello es una empresa certificadora, que de tercera parte, que hace controlar y emite un certificado que lo presenta el comprador en origen. Pero al productor le va a convenir que el Ministerio de Ganadería certifique mediante un sello la producción orgánica para luego exportarla, o eso en realidad desde el Ministerio de Ganadería no hay gestiones con compradores de otros países para... Podría, en algunos rubros podría servir. Acá lo que estamos, el objetivo principal es el consumo interno. Interno. Interno, defender al consumidor uruguayo. Ya la exportación está rodando, no tenemos que... porque dependemos de los compradores. En ese sentido me quedó una duda con respecto al tema de los precios, que decías hace un rato, que en general los productos orgánicos son más caros. En un momento en el que los precios están bastante arriba, en especial frutas y verduras y algunos otros productos, ¿hay alguna chance de hacer alguna especie de acuerdo con los productores para que los precios se contengan un poco? A ver, ahí discrepo un poco contigo de los precios altos de las frutas y verduras. Generalmente, hoy, últimamente, estamos, si uno mira los precios mayoristas, estamos a precios históricamente a la baja de los precios de la canasta granjera. Que capaz que es distinto a lo que llega al consumidor. Ah, claro. Yo te hablo de lo que pasa en la UAN. Si vas a la feria... Lo que pasa en la UAN, uno mira los precios de la canasta granjera, del tomate, la lechuga, a veces puede haber momentos puntuales donde algún rubro se dispare. Claro. Pasó el tomate en febrero. El tomate hace unos meses era imposible. Pero hoy sobra tomate, el producto de hoja, la manzana, está a precios históricos, a la baja. Entonces, hoy lo que tenemos es una gran oferta de frutas y verduras, de todos los rubros de la granja. Entonces, esto lo que genera es una diferenciación. Y todo producto diferenciado que esté certificado, generalmente el consumidor, esto es oferta y demanda. Si el consumidor está dispuesto a pagar un precio adicional por esa diferenciación, lo va a hacer. Y en eso tenemos que ayudar. Y acercar al consumidor con el productor, lo que tú dijiste. Y en este tipo de producciones, que son las producciones orgánicas, eso existe cada vez más. Tenemos los mercados de cercanía, las ferias de producciones orgánicas, donde son muchas veces los mismos productores los que vienen a comercializar su producto. Entonces, acercando las partes, es cuando le mejoramos al consumidor y al productor, porque se achica los costos de intermediación. Para cerrar, definitivamente quedó suspendida la creación del Instituto Nacional de la Granja por Falta de Recursos, el instituto que fue creado por la LUC. No diría definitivamente. Lo que estamos haciendo es buscando los recursos, eso es un trabajo que está haciendo el Presidente y el Ministro y la Ministra de Economía. Lo que sí es claro, y tuvimos la reunión con las gremiales de la granja, que la prioridad, si hay recursos, es para generar políticas activas, generar el fondo de la granja, y no para generar una estructura. Si aparecen los recursos, se podrá crear el Instituto. Quizás decimos, no este año, busquémoslo el año que viene. Es contar con los recursos para crear la institucionalidad pública. Y con la Chiesa, Director General de la Granja, muchas gracias por esta entrevista. A las órdenes. Gracias, Chiesa, por acompañarnos. Bueno, antes de irnos, amigos, tenemos un par de recomendaciones. Paula, adelante.